Aquí al tener un punto de residuo sólido urbano, que lo que ocurre es que se va acumulando basura. Porque no lo limpia nunca. Que lo que hace el ayuntamiento, pues viene de vez en cuando, los que tienen mulizán, cogen una pala, y claro, que no coge la pala, y va arrancando la basura, y algunas veces todo lo que ocurre. Ahí está el contenedor, ahí está el contenedor los días, con unos cintos, los vidos en el sitio sanitario, las tuberías, esto no puede ser. Entonces teniendo aquí una cooperativa, puede llegar a un acuerdo con el ayuntamiento, y dejar unos pequeños metros para que la gente vienda en los contenedores. Teniendo puntos de recogida, el residuo sólido de agrícola, tenemos que hacer una denuncia al Ceprona, o... No, estoy impotente. Esto hace cuestión de 3 o 4 meses, entonces todo lo que había aquí, todo esto estaba rodeado de nea. Entonces te podías meter por ahí, por entre medio de la caña, y esconderte, y la pala, y ya se ponía aquí al lado. Pero es que ahora, fíjate, fíjate cómo está esto. Pero está todo, ¿eh? Me das la vuelta a todo, está todo. Allí hay escombros, allí hay... Claro, y esto no se pone consentido. Me enviaron con otra pala. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!